Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Benetton su cortesía de abrirnos su casa y poder hacer la rueda de prensa. Siempre es satisfactorio que empresas de la ciudad colaboren con el deporte. Yo personalmente se lo agradezco y evidentemente el club también. Y bueno, hemos tenido una semana muy ajetreada, como sabéis. Jugamos en Valladolid y ahora el martes. Y hemos tenido tres entrenamientos para preparar el partido. Hemos entrenado a buen nivel. Yo creo que anímicamente no nos ha afectado el partido de Valladolid. Hemos hablado, hemos visto los errores que cometimos y la posibilidad y el esfuerzo que tenemos que hacer para corregirlos. Y ahora, pues bueno, tenemos que redoblar esfuerzos porque viene Prat, posiblemente junto a Breguán, que no ha perdido ningún partido, el mejor equipo de la competición. Son, han perdido un solo partido, pero han perdido un solo partido contando pretemporada. O sea que solo han perdido una vez desde que se hicieron como grupo. Eso da una idea de la fortaleza que tienen. Es un equipo muy compacto, muy duro atrás, muy constante en su juego. No son monorítmicos, pero sí son como un martillo pilón. Son capaces de estar trabajando con la misma intensidad hasta el final del partido. Y eso yo creo que es una de las claves que le da la victoria. Muy compensado en cuanto al juego interior y juego exterior. Un jugador como Agada, que está sorprendiendo. Excelente atrás y resolutivo alante. Magnífico juego interior entre los hombres grandes. Y bueno, yo creo que Arturo está haciendo un muy buen trabajo y, bueno, y luego tienen evidentemente por la referencia de un jugador que para mí es especial en la liga, que es Marulanch. Y hoy están jugando a un excelente nivel. Vamos, tenemos que jugar al máximo de nuestras posibilidades para poder competir y es lo que vamos a hacer seguro el domingo por la mañana. ¿Alguna pregunta? Sí, lo mejor es que volvéis a jugar en casa y últimamente además el equipo es muy fiable. Sí, ahora somos más fiables. El otro día también lo fuimos. A falta de tres minutos teníamos bola para ponernos a cuatro. Incomprensiblemente, no es que se nos escapara un partido, es que pudimos estar para competirlo hasta el final. No creo que fuera un problema de bajar los brazos. Influyen muchas cosas. Influyó el viaje, influyó creo que en un momento determinado incluso el arbitraje. Estuvimos bastante desorientados con el arbitraje. Y luego que tuvimos un día horrible en las cosas que hacemos bien, que es los porcentajes en el tiro de tres. No es normal que Nico haga cero de seis o que Luis haga dos de once. No éramos capaces de anotar y así todos estábamos en partido. Lástima de los últimos tres minutos que nos ha impidido competir. Pero estamos en una buena línea y nos sentimos seguros en casa. Sabemos que es muy complicado el partido de Prat, pero también que si hacemos las cosas bien, ellos van a tener que pelear mucho para ganarnos. Y esa es la confianza que tenemos. A ver, hemos tenido el nivel casi de brogán. Ha perdido contra él solo el único partido. Sin duda, sin duda. Está jugando a un excelente nivel. Sobre todo porque da la sensación de pocos errores, de ser muy sólidos en el juego, pero también muy duros, muy sólidos en su mentalidad. No da una bola por perdida. Se mantiene siempre constante en su forma de entender el juego hasta el final. Y partidos muy igualados en los dos primeros cuartos, al final siempre lo decantan por esa solidez que tienen. Y luego, claro, es la dinámica ganadora en la que se han metido desde pretemporada. Es que solo han perdido un partido. Y eso dice mucho del equipo que tienen. Bueno, primero nos está ayudando ya a entrenar un poquito y ya todo dependerá del médico. El médico me diga, pues mira, está preparado hacia adelante y luego queda el meterlo en todos los sentidos dentro del grupo. No solo en el juego, sino también a nivel anímico y que él se sienta seguro y que coja un poco la tensión que requiere jugar de base en un equipo que lleva trabajando muchos meses y él se ha perdido un montón de partidas. Pero él está con muchísimas ganas, muchísima ilusión y eso es fundamental para que los plazos se acorten. Pero se ha parcheado bien. Cuando no ha estado él, tampoco hay que tener mucha prisa ahora para que no recaiga. No, yo lo que quiero es que no vuelva a recaer. Que si Dani nos tiene que seguir ayudando, lo hará. Y no correr ningún riesgo porque somos una plantilla corta y limitada y luego no podemos perder efectivos. ¿El horario de la mañana? Bueno, lo que hacemos cuando nos pasan este tipo de cosas es que ajustamos nuestro horario semanal, los entrenamientos que hemos hecho durante la semana, entrenados por la mañana para que los biorritmos se acostumbren, que el cuerpo se acostumbre, que nos acostumbremos al frío enorme que hace en el pabellón, que no nos coja de nuevas y el partido del domingo nuestro cuerpo ya estará acostumbrado porque durante toda la semana hemos estado trabajando por la mañana muy duro. ¿Tienes tan pocas sesiones para preparar cada partido? ¿Valladolid usted con dos o tres sesiones? ¿Os afecta mucho ese...? Bueno, sí es cierto que, por ejemplo, los últimos dos partidos, tanto Valladolid como Prat, son de los partidos que vemos siempre. Nosotros recibimos siempre vídeos de Prat y Valladolid. El conocimiento que tenemos de ellos es grande. Pero, bueno, cuando tienes dinámicas buenas no es tan importante. Cuando no eres capaz de ganar, quieres tener todos los días del mundo para preparar el partido. Cuando más o menos mantienes una cierta dinámica positiva, como en nuestro caso, que de los últimos cuatro hemos ganado tres, pues el hecho de no tener muchas sesiones al entrenador no le condiciona psicológicamente y a los jugadores, posiblemente a algunos, los más veteranos, lo agradezcan. ¿Y entre los dos mejores bases de la liga? ¿Te sorprende la producción que está teniendo? ¿O te lo esperabas? Bueno, él ha dado pasos muy significativos en su proyección como jugador. Él es duro mentalmente, es valiente y ha seguido la progresión lógica de jugar primero en un equipo profesional y tener pocos minutos a ir cogiendo paulatinamente la suficiente confianza, él en su juego y sus compañeros en él, para ser ahora una pieza fundamental del equipo. Eso es lo lógico en la progresión de un jugador. En una liga tan dura, tan sumamente dura como la Le Coro, los jugadores tienen que tener un bagaje antes para poder competir porque si no es muy complicado, es casi ponerles en un compromiso. Y ahora el proceso que están haciendo algunos jugadores junior de la cantera que están trabajando en el equipo junior, en el equipo de primera, compitiendo con el EVA y ojalá puedan dar el paso al primer equipo o a algunos de ellos. ¿Y qué partidos que esperan? ¿Qué partidos previos? Partidos muy duros, muy físicos, de mucha tensión, de mucho contacto y donde nosotros no nos podemos ir en ningún minuto porque ellos nos aflojan. Nosotros tenemos que ser muy constantes como ellos en el juego. Y bueno, vamos a ver por dónde sale porque yo tengo siempre que te enfrentas a un equipo que va arriba, tu motivación sube y yo veo al equipo con ganas de demostrar que podemos seguir compitiendo en casa. Sí que me vas a decir que no somos mejores que ellos, lógicamente en algo somos mejores, le superamos en algo, le podemos ganar en algo. Bueno, ahora tanto numéricamente como en juego es complicado porque es uno de los equipos más firmes en todo, en la categoría. Yo lo que voy a pedir es que a las 12 el domingo no nos puedan ganar en trabajo, en ilusión. Si nosotros estamos a ese nivel podremos competir. Bueno, en casa soy fuerte, también contamos con la ayuda de la afición, ¿no? Sí, yo espero que es un día complicado, los domingos por la mañana siempre son raros, pero bueno, yo espero que la gente vaya al multiusos y yo creo que esta temporada en casa, los últimos partidos y el bagaje ya que llevamos otras temporadas son partidos divertidos y van a ver a grandísimos jugadores con nosotros y el equipo contrario. Y yo creo que es una manera perfecta de afrontar un domingo por la mañana, vivir en un partido de baloncesto, cuantos más mejor, en familia, un buen ambiente, abríguense y será todo estupendo. Y antes de escuchar el otro día casi, le van a entender, ¿no? Que sepamos también lo que tenemos, que es preocupación cero, de cuatro partidos, tres victorias, yo creo que no se puede pedir asuntamente nada. Porque yo creo que estamos en una buena dinámica, entonces todo lo que sea. Yo siempre he pensado que cuando realmente se quiere un equipo y se sienten unos colores hay que estar a las duras y a las maduras. Y nosotros ahora estamos en las maduras, estamos en las buenas. Y llegarán momentos que sean peores y ese es el momento donde vamos a necesitar más cariño y más apoyo. No vale solo querer cuando se gana, hay que querer también cuando se pierde. Cuando se pierde hay que querer más, con más fuerza. Vale. ¡Gracias por ver el video!